Toma un momento, respira Y mírame, todo está bien Ves la belleza del cielo, la llevas por dentro también Tranquila, yo también cargo con dudas No, no persigues nada, estás huyendo de ti Solo por este momento, quédate conmigo aquí No debes nada, no todo el tiempo hay que buscar Éxito social, esa obsesión te va a matar Tranquilo, yo también estoy perdido No, no persigues nada, estás huyendo de ti Solo por este momento, quédate conmigo aquí Quema el mapa, vamos a explorar Aventureros, crucemos esta oscuridad No, no persigues nada, estás huyendo de ti No, no persigues nada, estás huyendo de ti Solo por este momento, solo por este momento Solo por este momento Quédate conmigo aquí No, no persigues nada, estás huyendo de ti